Pablo Milanés, de la trova cubana a la soledad, y Francisco Ortega Montañera, una letra que evoca la belleza de momentos de pasar cerca de una persona especial. Yo quiero ser tu bolero. No more lonely nights. No necesita comentarios esta canción de Paul McCartney. Y luego Air Supply, Lonely is the Night. La noche solitaria, canción escrita por el gran Albert Hammond y Dion Warren, de 1986.